Hay ocasiones con malas sensaciones, no te frenes, es el punto, tú ten tus aspiraciones, te sirvo de guía, por eso escribo mis canciones, con el fin de entender mentes y conquistar corazones, comienza lento, no te dejes de estresar, todo con tranquilidad, nada al fin se va, no te quieras comer al mundo de un solo bocado, porque al intentarlo se que se te quedará atorado, así que debes empezar, la paciencia de vivir, tu desabios no apresuras, yo se que podrás lograr, sé que mejor serás, sé que te superarás, sé que lejos llegarás, aunque sea difícil, bien te desenvolverás, tú te capacitarás, y aunque te complicarás, no todo es difícil, no te apoyaron, intentaron atacarte, hay gente cercana que incluso va a presionarte, barra igual que se juntaron para regalarte, ánimos musicales que podrán impulsarte, te sentirás, la paciencia de vivir, tu desabios no apresuras, yo se que podrás lograr, sé que el mejor serás, sé que te superarás, sé que lejos llegarás, aunque sea difícil, bien te desenvolverás, tú te capacitarás, y aunque te complicarás, no todo es difícil, mente, con realidad, solo ideas dejar en paz, hay gente donde se ignoran, las físicas te lloverán, los consejos se escasearán, por eso debes diferenciar, todo lo mal va a indicar, que algo no ya te haces empezar, no te hace pensar, la paciencia de vivir, tu desabios no apresuras, yo se que podrás lograr, sé que el mejor serás, sé que te superarás, sé que lejos llegarás, aunque sea difícil, bien te desenvolverás, tú te capacitarás, aunque te complicarás, no todo es difícil, repetirte, desde el mismo patrón, más derrotos, tres minutos, de lo que dura la canción, para que tu subconsciente, que le atrapada la noción, te crees un grande, que te expande, y que llegará a ser campeón, si quieres respirar, la paciencia de vivir, tu desabios no apresuras, yo se que podrás lograrlo, en las líricas, para, y en el beat, off the road, no te rindas, sigue intentando, yo se que lo lograrás. ¡Gracias!